Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que lees, así la vida es Cuando naces, ya te expones al valor Y de a poco y con valor logras crecer Como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubras lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Solo Dios sabe dónde y cuándo La vida nos irá Lo has hecho bien Saber Y no hay nada que temer El sueño Podrá Saber 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 Que hay temor No hay todo Saber 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 No hay un héroe como tú